La mañana del 28 de julio de 1922, el destino le regalaría al Perú un deportista de oro que años después escribiría su nombre junto al de los más grandes del deporte mundial. Edwin Vázquez Camp ganó ese derecho a conseguir la única medalla olímpica de oro para el Perú en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 en la modalidad de pistola libre. Él siempre decía, el tirador debe ser humilde, abierto y si te aconseja a uno, escúchale. Te aconseja el otro, escúchale a todo el mundo y de ahí haces un resumen y vas a ver. Aunque la hazaña alcanzada en tierras londinenses llegó a sus manos de la manera menos pensada. Él disparó al final con una pistola prestada. Ya la casualidad que en los entrenamientos tuvo problemas con la empuñadura y le pidió al tirador ese entonces mantilla, le pidió mantilla y que muy gentilmente le dijo, no Edwin, tú disparas con mi pistola. Él entrenó un día antes de la competencia. Superar a más de 50 competidores y dejar en el camino a los favoritos tuvo un secreto especial tras los 545 disparos. No quiero que uses el telescopio. Yo lo voy a usar el telescopio. Tú volteas y yo te voy a decir positivo o más o menos o tiro bajo. Entonces volteaba nada más, miraba. Yo creo que ese fue un punto muy importante para su hazaña. Fin de la competencia y el himno nacional peruano se escuchó en Europa. Celebró la delegación nacional en Londres y el Perú se unió a la fiesta en casa. Cuando llegó acá a Lima le hicieron entrar al estadio nacional en ese entonces en un parro abierto. El estadio se llenó simplemente para ir a aplaudir a Edwin Vázquez. Edwin Vázquez Cam escribió con letras doradas su nombre en la historia deportiva nacional e internacional. Su medalla de oro en Londres 48 y su personalidad ganadora lo hacen ser respetado como una gloria olímpica del Perú.